Clávalo, clávalo eso Ya, ya, ok Espera Ya, trabaja con la caña si quieres No, no, no se Trate de llevarlo hasta la carretera ahora mismo Pero no lo deje libre nunca No se si es otra cosa Eso no es sábado, eso es otra cosa No, no es sábado Uy, puede ser que no Puede ser que si Es un robalo Es un robalo Es un robalo Es un robalo Sería bueno porque es una de las cosas que necesita Recupera, recupera, recupera Recupera Está fuerte Puede ser una cubera entonces Recupera, recupera 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 un robalo precioso precioso de los pocos que se pescan acá ten cuidado está aquí está bonito meten la mano en la boca en la boca y ponen el bote rápido rápido oh que veis espectacular ten cuidado la caña ahí ponlo aquí en el piso ponlo en el piso si no porque estaba un poquito con la mosca como quieras pero ahora cuando lo vuelvas ahora se va a cortar ok ya chau